Hoy analizamos el nuevo bug insignia del gigante coreano LG, el smartphone de gama alta que finalmente recibió el nombre de G2. El dispositivo que tenemos el placer de testear es uno de los terminales más potentes que verán la luz este año. Lo primero que podemos comprobar al observar el exterior del G2 es que han desaparecido los botones frontales y laterales. Tanto la tecla de encendido como los controles direccionales ahora se sitúan en la parte trasera, en concreto bajo la cámara del dispositivo. Con este golpe de efecto LG ha conseguido aumentar las pulgadas útiles de la pantalla hasta llegar a las 5,2, eliminando espacio de marco negro y dejando un frontal muy limpio. La carcasa del G2 juega con los plásticos de calidad para conseguir un liviano peso de sólo 143 gramos. La pantalla, protegida por un cristal Gorilla Glass 2, es una auténtica maravilla. El panel True IPS luce todo su esplendor mostrando una resolución Full HD gloriosa acompañada de una paleta de colores naturales y brillantes. Un contraste y nitidez que superan casi todo lo visto hasta ahora en las pantallas de los smartphones. En este punto destacamos la fantástica densidad de píxeles, 423 píxeles por pulgada, un valor que permite leer textos perfectamente definidos y disfrutar de vídeos e imágenes con un detalle espectacular. El procesador y la memoria del LG G2 están a la altura de lo que marca la gama alta en la actualidad. Un Qualcomm Snapdragon 800 de 4 núcleos a una velocidad de 2,26 GHz es el motor del equipo, acompañado por los ya casi habituales 2 GB de RAM. Gracias a estos dos factores, la velocidad y el rendimiento global del LG G2 alcanza unos valores que lo sitúan en el grupo de los smartphones más potentes del 2013. La memoria de almacenamiento de esta versión del LG G2 alcanza los 16 GB totales, incluyendo la preinstalación del sistema operativo y apps del fabricante. Desafortunadamente en el G2 no se ha contemplado la posibilidad de ampliar la memoria mediante tarjetas microSD, imaginamos que por no sacrificar el diseño. No obstante, este aspecto no enturbia la calidad global del dispositivo y lo podremos solucionar tirando de alguno de los servicios existentes para almacenar archivos en la nube. El sistema operativo del LG G2 es Android en su versión 4.2.2, bajo el interfaz propio del LG y con una cantidad ingente de aplicaciones integradas del propio fabricante. Entre todas ellas destacamos el mando a distancia universal Quick Remote y el traductor Quick Translator. Las cámaras del LG G2 mantienen el nivel excelso del resto de componentes. En la parte trasera encontramos el sensor de 13 MP con flash LED y estabilizador, al que se puede acceder directamente manteniendo pulsada la tecla trasera de volumen. Esta cámara, graba vídeo Full HD a 60 frames por segundo y hace unas fotos notables bajo cualquier condición de luz. Mientras tanto, en la parte frontal se ha optado por una cámara de 2,1 megapíxeles, más que suficiente para hacer videollamadas y tomar autofotos de calidad. El LG G2 trae lo mejor en conectividad, incluyendo soporte para las nuevas redes móviles 4G LTE, NFC, GPS, Wi-Fi N con Wi-Fi Direct, USB 2.0 compatible MHL para salida de televisión y Bluetooth 4.0. Para dar cobertura a todo este despliegue de medios, LG ha introducido una sorprendente batería de 3000 mAh en el LG G2, un elemento que podríamos calificar de sobresaliente y que no sacrifica ni el peso ni el grosor del terminal. Gracias a este elemento, podemos disfrutar de este extraordinario móvil durante casi dos días sin necesidad de recargar, realizando un uso medio y en función de las pruebas que ha realizado el equipo de Omiphone. En resumen, podemos afirmar que este LG G2 es uno de los terminales más poderosos que verán la luz este año 2013. La pantalla es una de las mejores que hemos visto, si no la mejor, en un smartphone. Las opciones de conectividad son completísimas y la cámara es sobresaliente. Si a todo esto le añadimos una nueva disposición de la botonera, que a nosotros nos ha parecido bastante cómoda, estamos ante un serio candidato a acompañarnos en nuestro día a día durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!